Intendente de la ciudad de Corrientes, Eduardo Tazano. Antes que nada, buenas tardes y bueno, un gusto poder contar con su tiempo. Sí, buenas tardes. Bueno, estamos acá en la inauguración de la exposición rural, un evento que tiene repercusión nacional y que acompañamos fervientemente porque creemos en la fuerza productiva de Argentina, creemos en la fuerza productiva del campo y obviamente Corrientes, en ese sentido, es una provincia altamente ganadera. En este sentido, posiciona a Corrientes en vistas de todo el mundo. ¿Cómo lo están viviendo a esto? Como te decía, como un evento de gran envergadura, donde tenemos acá gente que trabaja en la producción, en la producción ganadera, en la producción de diferentes tipos y que realmente, como te decía, posiciona a Corrientes en una de las provincias más importantes del país, sobre todo esa identificación de Corrientes con lo productivo, con el campo, con los ganaderos, que realmente es una de las bases de la sustentabilidad del país. Y el que no lo entiende así, no entiende este país. Por último, Intendente, ¿va a estar recorriendo las distintas cabañas? ¿Va a estar mirando los animales? Sí, vamos a estar recorriendo eso y vamos a estar acompañando a las autoridades de la sociedad rural y al gobernador en esta inauguración. Muchísimas gracias. A ustedes.